¡Suscríbete! ¡Uh, zapas nuevas! Voy a ir full curación Voy a ir full curación Voy a ir full curación ¡Ah, que tú estás chido! Full disrepay, ¿sabes? Hay un montón de cosas aquí dentro ¡Ah! 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 De haber estudiado ¡Ah! 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 Si el agua se acaba, todos estaremos jodidos Tanto pacificadores como civiles Contenedor de inhibidores detectado ¡Ah! 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 ¿Sacan los ojos? ¡Ah! 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 Hay cosas arriba de todo. Ahora, porque nosotros en un principio vamos para arriba, ¿no? No fuimos, creo. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos, no fuimos. 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 No fuimos. No fuimos, no fuimos. 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 lo secundario en otro momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tu diseño lo conseguí en el St. Joseph. ¿Por? Mi diseño, mi idea. Aunque... No, el que llevas es un poco distinto del que creé en el verano de 2024. Sí, el biomarcador original era mucho más útil. ¿Tú has inventado los biomarcadores? Entonces, ¿qué haces en este puesto de intercambio? Ciencia del intercambio. ¿Tú qué crees? Eso es capitalismo. Claro, y mira dónde nos ha llevado. En fin. ¿Te interesaría el biomarcador original? Como te he dicho, es mucho más útil que los que llevamos ahora. Me interesa. Sigue hablando. ¿Por qué es especial? ¿Por dónde empiezo? Bueno, además de monitorizar la concentración de agentes infecciosos del THV en sangre, el biomarcador inicial mejoraba orgánicamente la síntesis de fosfoqueratina, proporcionando fosfatos a las moléculas PDA y estimulando... Eh, en cristiano, por favor. Hacía a la gente más fuerte y más rápida. Vale, ahora tienes toda mi atención. Entonces, ¿por qué la gente no utiliza ese modelo? Digamos que tenía pequeños efectos secundarios. Como... Da igual. Lo importante es que mi odiosa rival, la doctora Katsumi Kobayashi, que por aquel entonces dirigía el SAI y lo consideró demasiado peligroso. Lo guardó en una caja fuerte de alguna parte de ese edificio de allí. ¿El Hospital Saint Joseph? Exacto. Veo que no eres tan nuevo en la ciudad. ¿Quieres saber cómo abrir la caja fuerte y recuperar mi biomarcador original? Claro. Encontré una nota en el escritorio de Katsumi. Al parecer, encriptó el código de la caja fuerte con una especie de acertijos. ¿Cuáles son los acertijos? Que se hace más pequeño cuando te das la vuelta. ¿El primer dígito de la caja fuerte? Sí, el segundo. Si me miras del revés, una letra tachada soy. Si me miras del derecho, pista sobre el arco iris doy. ¿Qué número es? Y el tercero, una niña va a una tienda y compra una docena de huevos. Al ir a casa, se le rompen todos los huevos menos tres. ¿Cuántos huevos le quedan sin romper? Bueno, encuentra la caja fuerte de la oficina de Katsumi en el Hospital Saint Joseph. Y utiliza estos tres dígitos para abrirla. Encontrarás mi biomarcador en el interior. Aquí tienes una nota con los acertijos, por si tienes que pensar más. ¡Haz tus compras aquí! Ok. Ok. ¡S ¡S ¡No! ¡ ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Nextora! ¡Gah! 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 ¿Qué está pasando aquí? Hola, soy Henkel. Este estudiante de aquí tiene curiosidad por la lección de hoy. Acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledor y lo que sucedió después. Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de Marzo. ¿La masacre de Marzo? Sí. Aquel día murieron 64 personas. Les dispararon como a patos de feria. Si quieres saber más, deberías ir a verlo por ti mismo. ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar. Los niños no pueden andar solos por el bazar. Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura. Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero. En fin, ¿podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso. Claro. Aunque a mí se me daba bastante mal la historia. La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona. Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla. ¿Tocarla? Sí. Toma esta vela y ve al monumento del Congreso Mundial de Arte. O lo que queda de él. No está lejos. Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí. Verás sobre qué trata mi lección de hoy. Es que no incluso más de eso, ni siquiera. ¡Suscríbete al canal! No sólo lo sabe cualquiera. Simplemente después de que vayáis a un nuevo canal para que pueda tocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Clarisa Mortimer y esta noche os traigo trágicas noticias de Olviledor. Hoy a mediodía, las disputas entre la población civil y el ejército se intensificaron drásticamente cuando los soldados abrieron fuego contra los manifestantes junto al monumento del Congreso Mundial de Arte de Mill Street. Murieron 55 personas y 11 más están en estado crítico en el Hospital St. Joseph. A las 3.30 de esta tarde, el general Pratt declaró la ley marcial en respuesta a la tragedia. Hemos recibido muchas declaraciones de ciudadanos asustados por los soldados que van de puerta en puerta. El ejército insta a los ciudadanos a mantener la calma mientras incauta las armas de fuego, ahora prohibidas por la ley marcial. Se han iniciado disturbios en los campamentos de inmigrantes de toda la ciudad y se ha cerrado la frontera. No hay duda de que esto hará que el poder pase a los militares del Consejo de la Humanidad, dando lugar a una disminución de la influencia del SAI, ya que a tales acciones le suele seguir el intentar silenciar a la prensa libre. Desde Viledorn News seguimos de cerca la situación, debido al creciente aumento de las tensiones. Seguiremos en antena hasta bien entrada la noche. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!